Esta noche nos encontramos con Mr. Androide, hoy vimos que regresas una vez más a la arena vertugo nazi y que más recordando como lo que fue en su tiempo los ilegales. Así es mira, ahorita me vuelvo a encontrar con uno de ellos que fue el sombra dorada, pero en sí en sí el mayor se está retirando ya de la lucha libre, poco a poquito pero ya no es lo mismo, así que pues ahorita estamos dando lo poco que damos y tratar de retirarnos por completo ya de este ruedo. Hace unos meses te hemos visto en otra arena, en otros lugares luchando, el seguimiento del público, ¿cómo te sentiste? ¿No te vemos frecuentemente? ¿Qué sentimiento trae para ti no luchar seguido? Pues mira, el sentimiento sí es muy grande porque en realidad ya la gente se está olvidando del androide, he estado luchando en la Gorilas, en la San Martín, Roberto Paz anteriormente, ahorita vuelvo a regresar a mi casa que es la vertugo nazi señor, espero muy pronto retirarme ya completamente de este ruedo. Habíamos visto que fue parte de los ilegales, los ilegales fueron lo mejor que hemos visto aquí en la arena vertugo nazi, después con Barra Brava que ya no hemos opido nada de él, después de una lesión que tuvo, su hombre ahora ahí vemos que anda en la Roberto Paz, Mr. Androide está a punto de retirarse en esto de la lucha libre, ¿qué será que los ilegales va a quedar parte de la historia en la lucha libre aquí en la arena vertugo nazi? ¿O qué sucederá? Exactamente, los ilegales se desvanecieron completamente desde que Barra Brava se nos casó, se fue a Tepa a vivir allá con su señora, él ya no es en la lucha libre, ahora pues Androide se retira también completamente de la lucha, no sé qué fecha, pero en sí en sí se va a retirar. ¿Qué le dice al último integrante que queda, Sombra Dorada, que está haciendo méritos a la lucha libre? Pues en sí lo único que le puedo decir es felicidades al señor Sombra Dorada, porque le está echando sus ganas, está ahorita en la Roberto Paz como dices tú, espero en Dios le vaya muy bien al señor. ¿Qué me dices después de tanto tiempo desde que iniciaste en la lucha libre? ¿Qué recuerdos te trae para ti? Pues mis recuerdos es cuando volví a reiniciar en la Arena Olimpia, ahí fue donde se me volvieron a abrir mis puertas, desgraciadamente pasan varias cosas, el señor Rafa ya no nos quiere ahí, no hay problema, hay muchas casas donde se me abren las puertas, ahora desgraciadamente, posiblemente pues no desgraciada, a lo mejor en abril, mayo, no sé qué fecha, pero el señor Androide se retira completamente de la lucha. Bueno, sobre este concepto que vimos de los ilegales esta misma noche, vemos que no salen victoriosos en esta lucha, después de mucho tiempo que no te habías presentado aquí en la Arena Olimpia, la máxima y la tracalosa salen victoriosos de esta lucha. Así es, pues unos errores míos, fue por eso que nos ganaron, ahora el referee no tenía que participar en la lucha, pero se mete, les ayuda a ellos y nos dan el, pues nos ganan por ayuda del referee. Pues muchas felicidades por esta lucha, bienvenido una vez más a Arena Bardugo Nasi, y agradecemos tus palabras y todo lo que has hecho en la lucha libre, Mr. Androide quedará aquí por parte de la Arena Bardugo Nasi. Así es, muchas gracias y muchas gracias a toda la gente que sigue seleccionante. Gracias.